Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Si no me engañaba y me hiciste llorar Si los sufrimientos distes a mi vida Este que el despecho me viene a volar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te pude olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y el motor confiado no dejé caer Cómo fui tan ciego para no entender Solo su sufrimiento distes a mi vida Este que el despecho me viene a volar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te pude olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y que por confiar yo no dejé caer Y que por confiar yo no dejé caer